Ya estamos de regreso con Michelle Alendelagua y nos da muchísimo gusto ir revisando contigo Esta posibilidad que tenemos de cambiar un paradigma, un formato y avanzar en otro Y esta enorme posibilidad es transformarnos en función de un entrenamiento Y es ahí donde viene un coach En realidad no sustituyes las habilidades de la persona, sino acompañas a que los demás las detonen Exactamente, lo que hace en este caso el coach, el entrenador que te acompañó durante el fin de semana Y durante el programa de los cuatro meses es, te ayuda a identificar lo que ya te funciona Si ya te viene a funcionar nuestras capacidades ¿Para qué lo cambias? Claro, al contrario, capitalízalas, úsalas, despliegalas, apóyate en ellas ¿Y las debilidades? Eso también es, observa que no te funciona, o que no te funciona de la mejor manera Para que aprendas a pulirlas, a trabajarlas, para que eso puedas sumarlo O veas cómo lo integras con lo que ya te funciona ¿Y contigo la persona revisa, por ejemplo, qué pilar no está funcionando bien y por qué? Sí, totalmente, desde lo que entran, incluso el primer nivel se hace Digamos que ahí no lo dejamos a elección de él, ¿no? Por eso hay un programa establecido Donde va, como un laboratorio, iba entrando y revisando las diferentes áreas Y eso lo lleva a la persona a ver, a auto-observarse Cómo está realmente en sus diferentes áreas Pero lo más importante, cómo reacciona bajo cada una de las circunstancias Bajo escenarios de estrés Porque, claro, todo hacía armónico, todo lindo, pero somos maravillosos Como cuando estamos enamorados Pero lo interesante viene cuando las circunstancias no son las que queremos Cuando salen imprevistos, cuando las cosas se complican Cuando las situaciones son estresantes, estirantes ¿Qué hacemos? Esa reacción, porque ya no es una acción Realmente es una reacción impulsada por el miedo, por los temores Por toda esta parte que siempre queremos tener como oculta Y esas son realmente las acciones que nos llevan a resultados Que de pronto decimos, chin, ya lo dije, ya lo hice Ya hice esto y ahora, ¿cómo lo soluciono? Por siempre todo tiene solución Pero qué tal que en vez de llegar a esos escenarios Donde ya rompimos, donde quebramos, donde separamos algo Somos conscientes, porque esto se trata de despertar conciencia Y auto-observarnos que estoy en ese momento de tensión, de crisis, de estrés Pero en vez de reaccionar, me estoy dando cuenta de qué me está moviendo Y entonces transformo mi reacción Y entonces ya la forma en que me comunico contigo Ya no es de golpe, ya no rompo, ya no te lastimo Ya no es un formato agresivo Exactamente Sino es un formato participativo De seguir creando Que puede involucrar a tu equipo de trabajo De no estar imponiendo órdenes Hablando de los jefes A ver, se me ponen No es igual un jefe que un líder Un jefe impone Un líder inspira y enrola a su equipo Que el equipo diga, sí, claro, yo quiero estar con ese jefe Y no frena iniciativas Al contrario Que hace un líder Ve cuáles son las iniciativas Y los apoya a despegar Lo mismo pasa en el núcleo familiar Lo mismo pasa en el núcleo social Es igual tu pareja, ¿no? Por supuesto Cuando viene el viernes y le dices Bueno, pues realmente hoy tenemos hambre de taquitos Ajá Y en qué momento le preguntaste Oye, ¿acaso te gustan los tacos? Digo, ya desde ahí En qué momento estamos siendo conscientes Y considerando a la otra persona, ¿no? Y no quiere decir que yo tenga que renunciar a cero O a comer los tacos que a mí me gustan No, podemos ir a un lugar donde tú tomes ensalada Yo tomé los tacos y se acabó Y qué increíble que además de que va a ser una cena deliciosa El momento que vamos a estar compartiendo Donde respetamos unos a otros Y sumamos los intereses en común Creamos atmósferas que incluso Lo típico que es de la gente que nos ve afuera Dice, guau, mira Yo quiero eso en mi casa Yo quiero eso en mi empresa Yo quiero eso con mi familia Sí es posible Porque además la gente se queda de afuera como diciendo Y es verdad que todo esto puede suceder Porque estamos acostumbrados a muchos cuentos Sí hay casos de éxito Pero sí los hay Y son tangibles Y afortunadamente cada día Somos más y cada día son más las personas Tomando una decisión distinta De tomar responsabilidad de su vida Para crear este tipo de escenarios Para ellos y para el entorno Nos has traído una tarjeta con tus datos ¿Por qué no la ponemos? Y nos comentas ¿Dónde podemos localizarte? ¿Y cómo funciona este ámbito De hacer contacto contigo? ¿Cómo nos enchufamos? ¿Cómo comenzamos? Claro que sí, mira Semilla de Vida, como se los decía Es un centro integral de transformación Toda la información sobre todo De talleres, cursos, sesiones de coaching Me pueden encontrar por supuesto En los teléfonos De la oficina 65952533 O mi celular Porque al final mi celular está abierto todo el día Es un medio de comunicación 04455-1877-7895 Por supuesto que también pueden contactarnos A través de correos electrónicos Que es michelle.allendelagua.gmail.com O semilladevida.liderazgo.gmail.com Por supuesto que pueden también entrar a nuestra página En el Facebook Semilla de Vida Centro Integral de Transformación Donde constantemente estamos publicando Toda la información De los talleres De los cursos De las sesiones De los costos Información incluso Como ahorita lo de los programas Donde estamos transmitiendo Toda esta información Para que ustedes puedan tener acceso a esto Y no solamente a la información Que nosotros publicamos Sino que nos puedan escribir Hacer las preguntas Sus inquietudes Y ver si realmente Lo que ustedes están buscando Si es Semilla de Vida Es la opción para ustedes Que puedan encontrar Lo que están buscando Hagamos este link Y podamos llevarlo Normalmente lo que son Las sesiones de coaching Los entrenamientos De transformación Los llevamos a cabo En hoteles Para justamente La mayor comodidad De los participantes Para que se entreguen Por completo a este proceso Que es muy muy cómodo Además que no te distraiga Y te contiene Exactamente Que el celular Que la cuestión Que te preocupa Que el agua Que el café Que las galletas Nosotros nos encargamos De todo eso Porque te entregas Porque no solamente Estás invirtiendo dinero Estás invirtiendo tiempo Es tu vida Y tu vida merece Que entonces Si le vas a entrar Éntrale con todo Para sacar el mayor potencial Y que todo eso también Lo más importante Y yo creo Por eso me amo Esta metodología Los resultados Son bien rápidos Hay muchos procesos Hay muchas filosofías Muy buenas todas Pero de pronto Toman más tiempo Y hay personas Para las cuales les funciona En mi caso No es muy particular Por eso me incluyo Es caminando y andando Vamos haciéndolo Porque el tiempo Se nos va Las oportunidades Se nos van Hay muchas oportunidades Es verdad Pero si no aprendemos A observarlas A tomarlas Pues de nada Sirve que tengamos Las oportunidades Entonces ¿Qué hace la transformación? Nosotros como centro Te ponemos todas las condiciones Para que tú solamente Te enfoques A trabajar contigo A darte cuenta A crear esta conciencia Pero sobre todo A crear los nuevos hábitos En tus nuevos paradigmas Para que sean resultados sustentables No solo a corto Entonces si es un entrenamiento ¿De qué sirven las teorías? Si no disponemos De los métodos Para lograr ponerlas En práctica Exactamente ¿Cuántas veces has pasado? Puedes tener los libros Libros y montón de cursos De cursos Y yo fui con tal Y yo estuve en tal ¿Y qué? Y ser es muchísimo Para grandes conversaciones Porque te puedes entrar A platicar Horas y horas De lo que conoces Yo pienso Y yo creo Y eso te Pero cuando sales de tu casa Y te enfrentas a la vida real Cuando estás con tu familia Es donde somos Solamente incongruentes Y además ¿Eso qué fomenta? La incredulidad de los demás De decir Oye, ¿para qué tanto curso? ¿Para qué tanto libro? ¿Para qué si al final Actúas distinto? Por eso esto en realidad No son talleres Lo llamamos entrenamientos Porque nos estamos entrenando Para crear una realidad diferente Es como aquel que Es sencillo Es cómodo No del todo No es como cuando entramos A un gimnasio Entrenarnos también Decimos Quiero el megacuerpazo La megacondición Pero requiere disciplina Requiere el compromiso De ir todos los días Causa, efecto Totalmente Causa, efecto Quieres grandes músculos El músculo se va a estirar El músculo va a doler Pero va a valer la pena Porque es lo que quieres Pero si nada más vamos al gimnasio ¿Qué creen? No va a suceder Requeremos compromiso Requeremos disciplina Vamos al gimnasio Con razones sociales Claro Que se vale siempre Cuando estemos claros Que eso es lo que queremos Voy a trabajar con el teacher O la instructora Que está guapísima Y ahorita que sacas esto Eso es bien importante Otra vez me estoy engañando Porque claro Es decir Solamente reconoce realmente Para qué lo estás haciendo ¿Otra vez para qué? ¿Quieres hacerlo para socializar en el gym? Está muy bien ¿No? Vale a ti Pero entonces te preparas para ir a socializar súper bien ¿No? O sea para acosar a toda la gente que quieres Pero no te engañas Si entras en este conflicto existencial De decir Pues realmente yo quiero esto Pero no, no, no Es que voy por hacer ejercicio Entonces vas al gym Y te divides Porque tu mente está pensando en cómo socializar Y tu cuerpo lo tienes cansando Entonces ni socializas Ni tienes buen ejercicio Entonces tienes tus resultados Que son avances pequeños Cortitos Válidos Pero qué tal que entonces Nos enfocamos realmente A lo que queremos Y entonces ¿Qué podemos hacer? Danos dos tips Que podemos poner en marcha hoy Y que podemos añadir a nuestro catálogo de posibilidades Lo primerito sería Amigos Háganse la pregunta Así que ustedes mismos No tienen que decir la respuesta Nada más que ustedes mismos La vida que tienes hoy tal cual es Es la vida que tú quieres tener Buenísimo Sí Dale Está perfecto Pero de verdad Sé honesto contigo mismo O sea No tienes que decírselo a nadie No tienes que quedar con nadie bien Pero si tu respuesta es en alguna parte de No O no del todo O no Desde ahí No te engañes Sabes que algo no está bien Y el hecho de que puedas reconocer Que algo no está Como tú quieras que sea Porque tu vida puede estar funcionando Pero no es suficiente Para que sea la vida Con la que tú has estado soñando Si eres capaz de reconocerlo Desde ahí Has dado un gran paso El reconocer contigo mismo Que tu vida puede ser muchísimo más Y puedes caminar ahí Entonces lo primero sería Pregúntatelo Si tu respuesta es no Viene la segunda pregunta Que está bien Importante Y trascendente No solo en este tema Sino Yo te lo recomendaría En cualquier tema de tu vida Si no es lo que tú quieres ¿Qué tan comprometido Estás realmente A hacer lo que tengas que hacer Para cambiar esos resultados? Porque el cambio Solamente depende de ti La transformación Solamente va a depender De lo que tú hagas No basta con saber Que la vida que tenemos No es la que queremos Sino realmente Que tan comprometido estás Como para hacerlo Y esta invitación A esta pregunta Es porque las circunstancias Y como lo has vivido Hasta el día de hoy No siempre son como queremos Y de pronto se va a poner Más complicado Y de pronto viene La resistencia de los demás A cuanto ven que nos estamos transformando Porque somos una persona nueva Que nadie conoce Y vivimos pegados A los paradigmas De lo que conocíamos Entonces para esos momentos En que de pronto las cosas No sean tan buenas O tan sencillas ¿Qué tan comprometido Va a estar aún así Seguir adelante En tu propio camino Por tu propia transformación Para tener la vida Que tanto has deseado ¿Qué tal que te comprometes A eso De que algo que parecía Un sueño imposible Eres capaz de crearlo En tu realidad Día a día No solamente Porque las circunstancias Se dieron Sino por el trabajo El empeño Que tú pusiste en esto Porque para ti Vale a la pena Así que Amigos La pregunta sería ¿La vida es la que tú quieres? ¿No? ¿Qué tan comprometido Estarías realmente Para llevar la transformación A tu vida? Y si estas dos preguntas También les va a mi invitación Hazlas no solamente Respecto a tu vida Son dos preguntas claves Que si tú lo aplicas En cualquier ámbito De tu vida O donde de pronto Tengas incertidumbre Créeme que la posibilidad De respuestas Que vas a accesar Te va a habilitar Y te va a facilitar Muchas cosas En el camino de transitar Incluso para solucionar Las cosas del día a día En temas aislados O en temas generales Wow Pues esta fue una probadita Así es De cómo trabajamos contigo Me encantó Y no solamente Es estar viviendo En nuestra mente Sino también Vivir con nuestro cuerpo Totalmente También vivir Con nuestras emociones Y enfrentarnos A ellas Como están Así es Y el manejo De ello Te puede llevar A ser más real Más tú Al final Lo que se trata Un poco Es ser más Cada quien como es Claro Hacer la mejor versión De ti mismo O sea Tu propia versión Claro No la versión De tu marido Ni de tu hijo Ni de tu jefe No la copia No el clon No lo que alguien más Te dijo que eras O lo que los demás Esperan de ti Se trata que seas La versión más auténtica Pero además La mejor versión De que tú puedes llegar a ser Imagínate Todo el potencial Que tenemos Como seres humanos Poderlo explotar Al máximo En pro No de lo que los demás Esperan de ti Muy bien Sino de lo que tú quieres Para ti Pues vamos a dejar La tarjeta Para cerrar el programa Unos segundos Y antes que nada Agradecerte Michelle Que has venido A Planeta 2013 A compartir tu experiencia Tu talento Tu creatividad Y dejarnos Esta muestra Este caso de éxito Que si para ti Funcionó Y para otros Funciona Funciona para todos Funciona para todos La lección amigos Está en cada uno de ustedes Para hacer que funcione En este mundo para todos Muchas gracias Muchísimas gracias Gerardo Y gracias Esperemos amigos Que podamos poner en marcha Todos estos conceptos Quédese Con Claudia Que tiene un invitado Muy interesante Y Nueva Mujer Tan pronto Termine Este programa Recuerde Nuestras líneas De comunicación Están abiertas 4752 2848 Y también Nuestro chat en vivo Entonces Quédese aquí En Planeta 2013 En Nueva Mujer Hasta luego Yo le veo El día de mañana Buenos días Mujer 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 Mujer